La jefatura del gobierno capitalino confirmó la renuncia por motivos personales de Jesús Horta Martínez como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el nombramiento en el cargo a partir de este viernes de Omar Hamid García Harfuch, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En un comunicado dio a conocer que esta mañana el secretario de Contraloría General, Juan José Serrano Mendoza, acudió a las instalaciones de la dependencia capitalina para dar parte del procedimiento general de acta de entrega-recepción, que deberá realizarse en los próximos días.